Bueno pues aquí comienza ya este torneo de alto rendimiento Es a una sola caída, solamente hay un ganador Es de relevos alternativos Además, recordamos, haciendo un poquito de memoria Dandy y Baggins ya habían participado en el primer torneo alternativo aquí mismo en la Arena México Y desde luego está en disputa el trofeo Salvador Luterot González En homenaje póstumo a esta gran institución de la lucha profesional en México El Dandy se va de inmediato contra el Negro Casas castigando la pierna Es una lucha donde veremos mucha acción, más reacción Y desde luego la gran sabiduría de cada uno de estos hombres Todos de verdad muy, muy experimentados en el llaveo y el contra llaveo El Negro Casas demostrando lo que sabe, castigando la pierna de Roberto Gutiérrez Rías El occidental, así se quita el Negro Casas levantando la pierna, jalando el cuello Y ahora haciendo una reza de muñeca al brazo Ahí en esta toma lo observamos y desde luego para llevar este torneo El doctor de alto rendimiento nos acompaña también el doctor Alfonso Morales Gracias, gracias Jesús Úñiga, amables amigos de Televisa Damos la bienvenida a nuestro compañero y amigo, nuestro analista Javier Gusano de Seda Llane Es un placer saludarlos, amigos de Televisa, doctor Alfonso Morales y Jesús Úñiga En esta lucha de alto rendimiento Aquí estamos viendo a la élite de la lucha libre profesional Roberto Gutiérrez Rías Y este que es Negro Casas El robo más completo de la comarca y el refri ¡Peor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo ponen a este Rafael Esmayo, Luis Cabrera! Este es malandrín de tiempo completo, por Dios ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, la lucha! La lucha ya se inclina del lado de los rudos Úñiga Efectivamente, doctor El maya tiene ciertas inclinaciones hacia el bando rudo Hasta el momento en esta lucha no lo podemos acusar de nada Pero lo que dice tiene, desde luego, razón el doctor Alfonso Morales Vamos a ver qué ocurre en el centro de la plataforma Entre el Negro Casas y el Dambi Una cruceta a las piernas de Roberto Gutiérrez Rías Que sobre la plataforma ha tenido más problemas que el propio Negro Casas Toca en espaldas con esta variante de la rana Así se zafa de inmediato y cambia el castigo Una rana que no llega a ser completa Y por esa razón con suma facilidad de Negro Casas La quita de inmediato Tomando su tiempo, Gutiérrez Fría Lo mismo en Negro Casas Ambos de alta capacidad y de alto rendimiento Por eso son estrellas y por esa misma razón Ocupan un lugar especial en este torneo En homenaje póstumo a Don Salvador Luterón González Se va a la esquina y el corteo viene del Maya Porque tiene que haber acción Es de mucha acción, de suma velocidad De alto rendimiento, de alta condición física Los golpes de Taquete o Manaíta así conocidos Los Chaps también se dejan escuchar En la plataforma la gente aplaude Cuando Roberto Gutiérrez Frías toma acción Al juego de las cordas esquiva entre las piernas Y después trataba de sorprender con patada de la nuca Ahora es el Chap, Roberto Gutiérrez Frías es muy veloz Es agaz, es audaz y así se quitan encima Con una patada al Negro Casas Que cae pesadamente buscando el relevo por el felino Que ahora también hace las veces de compañero En esa misma esquina, el hijo del santo Vamos a ver, el felino es un super atleta Es un hombre que maneja la lucha de Tapiz Con una rapidez increíble El hijo del santo tiene una calidad también insuperable Pero el día de hoy las capacidades se van a medir Solamente de una manera Llegando hasta el final Siendo el ganador absoluto de estos ocho gladiadores De la empresa mexicana de lucha profesional Así es lo que es el clasicismo Aquí tienen ustedes Al Negro 440 Casas Otro hombre que también es luchadorazo Estamos viendo a ocho estetas A ocho figuras A ocho nombres A ocho personalidades Así es querido doctor De lo más selecto de la empresa mexicana De lucha libre E integrantes de Promel El caso del maestro Lagunero Blue Panther Aplaudiendo desde su esquina Las acciones del felino Definitivamente Lucha de Tapiz Del científico La actual virtuosidad O el único virtuosismo Del profesional Sobre el Tapiz Es donde se marca precisamente La categoría de un gladiador Dando el relevo ahora Al profe Blue Panther Se conoce muy bien con el Hijo del Santo Va al tackle con mayor peso Y saca la ventaja precisamente de esto El Gómez Palatino Ahí va buscando las espaldas planas El Hijo del Santo Solamente dos segundos Trataba de sorprender A Blue Panther Esa demoníaca La cambia ahora Por esta rana terrible Deslucadora Dos, dos Solamente dos segundos Parecía que el Hijo del Santo Era lo último que veía de acción En esta primera y única caída El que ingresa es Aplantis Contra Blue Panther Estira bien en el juego de cuerdas Vamos a ver que pretende El de Guadalajara Jalisco Esquiva bien Pero ahora si lo pesca Blue Panther con golpe de antebrazo Que intenta Ha llegado para vencer No está tratando de llevar Una lucha de llaveo Contra llaveo Sino de sorprender Y vencer Buenas tijeras Evolución espectacular Festiva Por eso es este que es El galeno del mal Wagner Va directamente sobre el ídolo De los niños Atlantis El consentido de la gente Menuda hoy Más feliz que nunca Mientras tanto La gente está rengando ahí Para que enfrente Este que es Wagner Ante el auténtico Geniecillo azul El orgullo Acapulqueño El orgulloso padre De tener Un cachorro Sólido Un gladiador Que ya estará De regreso Gusano de Sera Sí de esa lastimada Que sufrió En la pierna derecha Por parte de Bismarck Jr. Y ahí tenemos Al geniecillo azul Que está dando Una lucha Como las que da ya En Acapulco En el coliseo de Acapulco Comandada por Valdés Carlitos Valdés Doctor Alfonso Morales Así es Saludos hasta Acapulco Hasta ese hermosísimo Puerto del Pacífico Qué proyección enorme Zúñiga Y se lleva el aplauso Querido doctor Bismarck Porque todos Tienen que llegar A vencer de inmediato A su oponente Todos de alto rendimiento Y de mucha resistencia Que decir de Wagner Que ahora pide el relevo Para tomar un descanso El Negro Casas ingresa Importantes Estas rivalidades naturales El hijo del santo Y Negro Casas Seguramente tendrán Oportunidad de enfrentarse Pero ahora sorprende Negro Casas Con golpe de antebrazo A Roberto Gutiérrez Frías Que se incorpora de inmediato Pero no lo suficiente Con la suficiente Inteligencia Para librarse Esta doble palanca Y ahora combinada Con este crotch Va buscando las cuerdas Sencillamente para una planchicha En la intermedia Vamos a ver si el conteo Es suficiente Dos Dos Hay cuerdas de por medio Por eso se detuvo el Maya Parecía todo Para el Dandy Desde este ángulo Sin embargo Al haber cuerdas de por medio Tenían que romper el conteo Viene el Felino Haciendo el relevo Con el Negro Casas Gutiérrez Frías Sigue un problema En la esquina de los técnicos El juego de las cuerdas Esquiva bien Marca la rana Toca de espaldas Pero que solamente dura Efímeros dos segundos No lo suficiente Para ganarle al Dandy No lo suficiente Para vencer al Felino Que esquiva entre las cuerdas Ahora pretendió un enganche Que le adivina Gutiérrez Frías Se lo cambia Y el enganchado Es el occidental Con las patadas Hacia adelante Responde Gutiérrez Frías Se le quita de encima El Felino Es difícil Si se trata de velocidad Velocidad nuestra Si se trata de llavear Llavear sabe hacer Y así queda este desafío El aplauso generalizado Para ambos luchadores Doctor Alfonso Morán Así es Jesús Uñiga Vámonos amables amigos El ídolo Este que es en el mascarado De plata del santo La gente se la entrega Y empieza a gritar Como aquellas noches Del santo contrachado De las alturas Se desgranaba El santo, santo, santo Y hoy Se vuelve a escuchar Gusano de seda Y con esas tijeras Preciosas por parte Del hijo del santo Nos hizo recordar A su tío A Black Guzmán Las piernas de acero Doctor Alfonso Morales Así es Al señor de Tulancingo Enor de plancha Extraordinaria Llevándolo De una manera Plástica Gusano Vaya golpe Vaya golpe Que se llevó Blue Panther Sobre la butaca En la parte occipital Pero ahí Tienen que regresar Al ring Para que no les cuenten Porque si no Ambos salen De lucha De rendimiento Aquí tienen ustedes Las patadas Voladoras Jesús Y para las alturas El negro Casas Así es querido doctor Le sorprende El hijo del santo Que prepara Otra plancha Otro vuelo espectacular El tope Suicida La especialidad Y también se lleva Al negro Casas Hasta las butacas La gente tiene que hacerse Un lado De otra manera Serían atropelladas Por el ímpetu Profesional De estos luchadores Decíamos rivalidad Importantísima De mucho tiempo atrás El negro Casas Hijo del santo Hijo del santo Negro Casas Lo acomoda a la distancia Ya se incorpora El hijo del santo Que aprovecha también El tiempo que se toma Además el negro Casas En la esquina Vamos a ver si efectúa Exactamente El corner suple El corner suple En vivo Y a todo color Desde la arena México Espaldas planas Para el negro Casas Que alcanza a romper El contacto De hombros Lona Justamente antes Del conteo Del tercer segundo Lismar Hace relevo Con el hijo del santo Y el negro Casas Permanece Porque no ha hecho El suyo Justamente Se esquina Quebradola Castigando A uno de los pilares Importantes De la esquina ruda El negro Casas Exhausto Bastante castigado Dizmado Por el alto rendimiento Del hijo del santo Casi casi Deja fuera de combate A Blue Panther Ya casi lo hace Con el negro Casas Y Lismar Hace el relevo Alternativo Con el dandy Que ahora alternativamente Están también Castigando al negro Casas Una buena estrategia En la esquina técnica Doctor Alfonso Morales Vaya, vaya, vaya Patada de Roberto Gutiérrez El free Free es el dandy Que manera de llevar ¡Cero! El dandy Elivinando El negro Casas Y hay que recordar Una batalla sensacional Que hubo aquí En la arena México Contra el enfermero Junior Jaime Álvarez Mendoza Una lucha de campeonato Por Semicompleto De la NWA Que retuvo Lismar Pero fue un luchón Doctor Alfonso Morales Así es Vean nada más Van a las alturas Hasta que es felino El hombre que ya está En los cuernos de la luna El hombre que ya es estrella El hombre que ya es figura Mientras tanto Vean nada más Aquí los que tienen el ritmo Son los rudos Aquí lo lleva cerca Gusano de Seda De la esquina Y aprovecha Que está más fresco El maestro lagunero Panther Y esto es Señores y señores Colmillo retorcido De felino Efectivamente Por parte de Lismar Con este movimiento De quebradora En giro Que nos hace recordar Que en paz descanse A Nacho Carrillo Nada menos De que Aníbal Doctor Alfonso Morales En paz descanse Sin duda alguna Doctor Alfonso Morales Ahí está El apolo acapulqueño Sufriendo en manos De Blue Panther Es el castigo Al brazo Y se rinde Se rinde Lismar Que el apolo acapulqueño Bueno pues Hasta este momento Señoras y señores Los rendidos Han sido primero El negro Casas vencido Por el dandy Y ahora Blue Panther Vence a Lismar Doctor Alfonso Morales La situación es Tres contra tres Así es Y vean además Una desnucadora Así lo lleva El ídolo de los niños Atlantis Mientras tanto La unidad móvil Número 4 Lo del ingeniero Oscar Ruiz Trabajando todo A vapor ¡Abierto! Abierto 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 La comunicación Entre los rudos Aquí tienen ustedes Amables amigos La forma Como está proyectando Y aquí ya No siente lo duro Siente lo tupido El maestro Lagunero Ponter Que noches gloriosas A la vera De otro grande De la lucha libre Como lo es Fuerza Guerrera Bastiones Auténticos Atlantes De Promel Aquí lo está llevando Después de esa exitosa Gira por el norte De la República Mexicana ¿Qué te parece Esta maniobra Gusano? Perfecta Por parte de Atlantis El ídolo de los niños Este cangrejo Bien realizado Pero aquí Atlantis Lo que debe hacer Es recargarle el cuerpo No darle ese movimiento Puesto que ahí Le está dando Todo para que respire El lagunero Panter Y le está dando Relevo al Hijo del Santo Que el Hijo del Santo Está hecho Un luchadorazo Jesús Zúñiga Efectivamente Javier Ahí va con el codazo Volado desde la tercera Espaldas Planas Para el Gómez Palatino Pero solamente dos Solamente dos segundos Bismarck Ya ha salido Atlantis no pudo vencer A pesar de que sacó Lo mejor de su repertorio No pudo apretar En el último momento Las llaves importantes El giro espectacular Del Hijo del Santo Espaldas Planas La rana dos y tres segundos Ahora sí señoras y señores El Hijo del Santo Vence ya A Blue Panther Querido doctor Alfonso Morales La situación Es ya problema Para los rudos Ya están En posibilidades Los técnicos De ganar Siempre está lo dicho Zúñiga Siempre está lo mencionado Los rudos Son buenos Para nada Aunque hoy tienen A su comandante En jefe vestido De pantalón negro Franjas blancas A los costados El alma negra Camisa blanca Este Rafael El Maya Malandrín De tiempo completo Como aquel Adrián Vargas También Presidente Del Comité Nacional De Malandrines S.A. Vean nada más Como lo está llevando De esta forma Extraordinaria Sensacional Oye Gusano Como hay rudos Ya en la comarca Hay bastante rudos Y este movimiento Doctor Alfonso Morales Nos hace recordar A un luchador Que es muy querido Por las féminas Nada menos De que el vampiro Canadiense De este movimiento Si como no Mientras tanto Muchas damas Se dan cita Cuando aparece El vampiro Esto es Purismo De la lucha libre Zúñiga Doctor A punto de vencer El hijo del santo Ahora A el felino En ese giro Sencillamente Variante de suplex El tope asesino El tope suicida De parte del hijo del santo Es un movimiento letal Está fuera de combate Ya el felino Dos Pero solamente Dos segundos Alcanza a levantar Ese hombro Más que por fuerza Por orgullo Ante el hijo del santo Que prefiere hacer el relevo No No lo hace Va a la esquina Buscar mayor efectividad En sus llaves El felino se aviva Sabe que lo tiene Lo tiene En las alturas En lo máximo De esta plataforma De la arena México Va a resbalar El hijo del santo No se acomoda Pero lo que estaba buscando Es esta rana Para el felino Dos Y dos segundos Nada más Cardíaco Este episodio Entre el hijo del santo Y el felino Más fortaleza Más orgullo De parte Del rulo Aquí hay un movimiento Doctor Usted debe calificar Esta es una felonía Eres un pillo Ahí aparece Julieta de la Madrid Perfectamente Perfectamente descalificado Es impresionante la forma Como han dejado fuera Creo que es merecido Gusano Si es merecido Pero lo aprovecha perfectamente El doctor Wagner Porque el hijo del santo Le han dado un golpe prohibido Lo aprovecha perfectamente Para aplicarle esa desnucadora Esta desnucadora Por parte del doctor Wagner Para que el hijo del santo Le cuenten Las tres de rigor Ahí está subiendo El doctor Manuel Galván De la comisión De lucha libre También se acerca El matchmaker O el programador De la arena México Que es José Peonono Medina Una persona Que tiene mucha visión Para la lucha libre Doctor Alfonso Morales Es impresionante Señoras y señores Jesús Zúñiga Aquí está doctor Después de vencer Al hijo del santo Hay espaldas planas Para Gutiérrez Frías Pero solamente dos segundos Wagner y el Dandy En muchas ocasiones Se han enfrentado En este cuadrilátero De la arena México Lo entreteje Con las tijeras al cuerpo Y hay espaldas planas Para Wagner Dos Pero solamente dos segundos Se necesita mucho más Para vencer Al galeno del mal Rudo de 100% Capacidad y orgullo Otra vez Laura Carrana Toca de espaldas Dos Pero solamente en dos Se ha quedado Le ha faltado apretar En el último instante A Gutiérrez Frías Al toque de las cuerdas Viene esquivando bien A Wagner Que se le escabulle Y ahora trata de Cazar la base de golpes Y una patada Directamente A la humanidad de Wagner Va a tomar el impulso Prepara Apunta Y fuego En un tope Suicida Gutiérrez Frías Se lanza contra todo Para vencer a Wagner Y hay conteo Para ambos Doctor Alfonso Morales Se quedó corto Zúñiga Vaya golpe Que se dio A este Roberto Gutiérrez Frías El hombre Que siempre Recuerda con el más inmenso Cariño a su señora madre Que sigue Estas transmisiones Desde Guadalajara Jalisco México La cuna De la mayoría De los gladiadores Que forman parte De esta Que es la baraja estelar De la lucha libre De México La baraja De la empresa mexicana Aquí tienen ustedes Como lo está llevando Este Roberto Gutiérrez Frías El Nandi Que televisa Lo vio nacer Luchísticamente A la vera De aquel Tomasito López Módulo A la vera De aquel inmenso Excalibur Y esta forma Finita la obra ¡Qué recuerdos Gusano de Seda! Como no Hay que recordar Grandes luchadores Como el Módulo Pero aquí En esta acción Ya quedaron El Doctor Wagner Y el ídolo De los niños Atlantis Para tratar De llevarse Ese trofeo Don Salvador Luterot González Jesús Zúñiga Este es el torneo De alto rendimiento Javier Una disposición Desde luego Del público A favor de Atlantis Que va a buscar El salto de la muerte El vuelo suicida Y el tope Que está En el blanco Y está Wagner Contra las butacas De primera fila Una vez más Las damas Tienen que correr Rápidamente A ponerse a salvo Porque Wagner Aparecía amenazante Para aplastar A quien se le pusiera En su camino Atlantis regresando Poco a poco Puede ser sorprendido Por Wagner Y así es Hora del cuadrilátero Hay conteo para ambos El Maya está haciendo Su trabajo En este torneo De alto rendimiento Los únicos sobrevivientes Han sido Wagner y Atlantis Vamos a ver Si lo ingresa De esta manera Pero lo entreteje Vivamente Atlantis Toca de espaldas Para Wagner Dos Tres Tres segundos Y Atlantis Es el ganador De este torneo De alto rendimiento Doctor Alfonso Morales Tres segundos Tres segundos Tres segundos Tres segundos